¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje que fue inspirado en la mujer maravilla ya que quise dar como un pequeño mensaje pues que todas nosotras llevamos una mujer maravilla por dentro. Así que bueno mis dolls, comenzamos con lo que es la base, las cejas y vamos a aplicar lo que son unos lentes de contacto azules. Luego vamos a estar utilizando este set de lo que es de brochas de DuColor, ya saben tienen código de descuento KDOL1 y para blanquear un poco la piel voy a estar utilizando la base blanca que es de LA Girl y solamente la vamos a estar aplicando de la mitad hacia abajo. Así que de poco en poco yo fui aplicando esta base, lo puedes aplicar con brocha o con esponja. Luego voy a estar utilizando lo que es mi base y una brocha pequeña como pueden ver este set de DuColor. Vamos a estar haciendo como caídas, o sea unas marquitas como si estuviera derritiéndose o cayendo lo que viene a ser la base. Esto lo puedes hacer con tu propia base. Voy a estar marcando primero los filos y luego en la parte superior la vamos a estar difuminando un poquito con los dedos. Luego voy a estar utilizando la base de LA Girl y con una brocha pequeña igual también es de DuColor, vamos a aplicarlo debajo de la base que hemos aplicado anteriormente. Así que para esto sí hay que tener un poco de paciencia chicas porque a veces como que desespera un poquito y nos tarda mucho. Pero ustedes saben que hay que tenerle mucha paciencia a estos trabajos. Ya que hemos aplicado base blanca vamos a agarrar una brochita o una esponja o lo que ustedes gusten y lo vamos a difuminar. Aplicándolo de esta manera la verdad que hace que difumine y se vea mejor el acabado. Con un lápiz de ceja voy a estar marcando lo que es en la frente lo que viene a ser la coronita de LA MUJER MARAVILLA. Ahora con un poco de sombra vamos a difuminar y vamos a hacer como un poco de sombreado alrededor de estas líneas. Voy a estar utilizando color dorado y lo vamos a aplicar con una brocha cualquiera con la que ustedes gusten y vamos a pintar ahora lo que viene a ser la vincha o la diadema de LA MUJER MARAVILLA. Ahora lo que vamos a realizar es sellar porque si es que tú eres de piel grasos igual que yo pues te va a servir mucho sellarlo. Luego con un labial rojo vamos a hacer lo que viene a ser la estrellita o puedes hacerlo también con una pintura. Gracias por ver el video. Ahora voy a agarrar un poquito de sombra negra o sombra oscura y vamos a aplicar en lo que viene a ser en la parte blanca con una brocha bien chiquita. Como para esto si tienen que dejar que seque un poco la base blanca o también sellarla con polvo translúcido, luego puedes utilizar lo que viene a ser la sombra negra como lo estoy aplicando. Agarraría más rápido. Yo tuve que pasarle dos veces para que pueda quedar más oscuro ya que la base blanca no secó tan rápido como me esperaba. Luego de eso vamos a hacer un poco de contorno en la parte de lo que viene a ser superior. Ya saben que mi contorno que utilizo es el de Bisú, es el tono piloncillo y el rubor toronja. Luego también vamos a utilizar lo que es iluminador, lo aplicamos en el pómulo debajo del hueso de la ceja también para resaltar unas partes del rostro. Luego también vamos a marcar lo que son los ojos, puedes hacerlo sencillo o puedes ocupar solamente un delineador y ya está y poner pestañas. También eso lo puedes hacer o si no puedes sombrarlo un poquito más, ya depende de ti si quieres hacerlo los ojos más marcados o más sencillos. Luego en la línea del agua utilicé un lápiz blanco, este es de la marca Kiss. Para el delineado utilicé este plumón líquido que es de Sigma. Debajo de las pestañas inferiores también apliqué un poco de sombra así que puedes utilizar marrón o color negro como gustes. Lo importante es que los ojos se vean un poco más grandes. Después de pasar máscara de pestañas vamos con las pestañas postizas. Este es de Jay-Z Cosmetics y vamos a utilizar estas pestañas que son más esterralitas y se vean bien bonitas. Creo que se llaman Look at Me. Y también utilicé un poco de iluminador en lo que viene a ser lagrimal o en algunas partes que quieras resaltar más. Bueno, después en esta parte blanca decidí utilizar un poco de sombra más oscura y hacer un poco de contorno. Puedes marcar un poquito lo que es los labios o lo que ustedes gusten. Y bueno mis dolces, eso sería todo. Espero que les haya gustado este maquillaje. Que de verdad se me gustó porque es algo sencillo para ustedes. Así que nos vemos hasta el próximo video. No te olvides de darle la dedita arriba y suscribirte al canal. Nos vemos vistos. Bye bye.